Porque si me quedo yo Porque si me quedo yo Porque si me quedo yo Porque no hay que ser por tu arte Canta lo que siento yo Como a la fuera quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Hasta que lo digo yo O a la fuera quedarte Porque si me quedo yo ¡Suscríbete! 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 ¡El tampo! ¡Ganzamos, pues! ¿Vinimos a pasar una chimba, sí o no? ¡Que este sea el mejor domingo de lo que queda de este año! ¡Listo! ¡Dale! Vamos a ponernos frikis... ¡Suscríbete! 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 No quiero, quiero ser que quieres contar No quiero, quiero ser que decimos todas las señales No voy a hacerte hasta lo que pasa No puedo intercambiar No quiero, como mi no quiero, como mi es de corazón ¡Gracias!